7. El periodista nunca se imaginó tal gesto de su majestad. No quedan dudas de que Máximo Huerta fue. Es y será recordado como el ministro de Cultura y Deportes que menos tiempo estuvo al frente de su cargo, ya que asumió el 6 de junio de 2018 y tan solo siete días después dejó su puesto de trabajo. Sin embargo, en toda esta situación que sentenció su futuro, un gesto del rey Felipe marcó su vida para siempre. Durante muchos años el periodista se destacó como colaborador del programa de Ana Rosa Quintana, hasta que en 2018 recibió una propuesta de Pedro Sánchez que cambió el rumbo de su vida profesional, ya que el presidente del gobierno le ofreció un cargo como miembro de su gestión. Para su mala suerte, unos tuits del pasado le jugaron en contra y toda la prensa comenzó a cuestionar su nombramiento como ministro. Ese 6 de junio de 2018 lo recuerdo como un día de tensión e ilusión. Ese día yo esperaba la hora de la tarde en la que iban a decir la lista de ministros y todos se habían filtrado menos uno, el mío. Pedro Sánchez salió a la rueda de prensa solo con un nombre en la cartera y era el mío. Detalló Máximo Huerta en el programa Viajando con Chester, de Risto Mejide, a la hora de comentar cómo fue ese momento que nunca podrá olvidar. Sin embargo, Máximo Huerta desveló el gran gesto que tuvo el rey Felipe en ese momento, el cual lo ayudó a salir del centro de la tormenta mediática y de las críticas constantes que recibía por un antiguo tuit en contra del deporte. El rey estuvo muy simpático. El otro día le di las gracias otra vez. Es que dijo madre mía lo que te están dando con el deporte. Y él entendía cómo la prensa trata a alguien que viene de la prensa. La reina venía de la prensa y recuerda cómo fue aquel momento con la reina. Yo no soy la reina obviamente, pero entendía ese trato que estaba viviendo. Yo no soy la reina. Yo no soy la reina. Gracias por ver el video.